¡Suscríbete al canal! Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV Los índices de la Bolsa de Valores de Lima culminaron la semana en terreno mixto con tendencia positiva Es así que el índice S&P BVL Perú General cerró con un ascenso de 0,56% Cerrando en 11.890,43 puntos Mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño A continuación las acciones que presentaron mayores alzas Seguidas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana ¡Suscríbete al canal! Por último las acciones que tuvieron un mayor monto de negociación en la semana Fueron las de IFS con un total de 21.699.879 soles En esta sección Julio Plácido, analista de dirección de mercados de la Bolsa de Valores de Lima Nos presentará un informe este manal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado local Buenas tardes Julio, muchas gracias por tu cooperación En el ámbito bursátil internacional, ¿cuáles han sido las noticias que más han destacado en los mercados? Esta semana lo más relevante a nivel internacional ha sido los comentarios de los diversos funcionarios de la Reserva Federal Y principalmente de Janet Yellen el día martes ¿Qué es lo que dijo? La incertidumbre económico y financiera a nivel mundial Junto a una caída del precio del petróleo Ha generado o ha incrementado los riesgos para la economía americana Lo que justifica que las tasas de interés se mantengan aún bajas Esto es bueno para los países emergentes y para los commodities ¿Cuál es el canal? El canal es, si Estados Unidos dice que va a seguir las tasas bajas Quiere decir que va a seguir emitiendo dólares al mercado americano Si sigue emitiendo dólares al mercado americano Eso significa un debilitamiento del dólar Y por una relación inversa, los precios de los metales tienden a subir Si los precios de los metales y los commodities tienden a aumentar El mercado ve que los países emergentes, que son los principales productores de estos commodities Deberían de verse favorecidos Entonces los flujos suelen migrar a estos países En marzo, los flujos entrantes hacia los fondos de acciones y bonos de mercados emergentes Alcanzaron un máximo de 21 meses El monto fue 36.800 millones de dólares en marzo Los inversionistas regresaron este año A medida que los precios de las materias primas empezaron a recuperarse Y hubo una mayor confianza de la FED Seguiría un camino más lento para elevar las tasas de interés El repunte de los mercados emergentes No ha beneficiado a los países de forma pareja Ya que las acciones de India y China han tenido problemas para subir Mientras que América Latina y países más pequeños de Asia como Tailandia e Indonesia han repuntado En esto tenemos que indicar como importante que Perú se declara como el segundo mercado más rentable a nivel global Solo por debajo de Brasil ¿Cuáles han sido los datos macroeconómicos esta semana? En el mercado local se han publicado el día de hoy los datos de inflación del mes de marzo La inflación ha sido 0.6% Si vemos los últimos tres meses, el primer trimestre ha sido 1.15% Y si vemos los últimos 12 meses, el incremento de la inflación ha sido de 4.3% ¿Qué es lo que explica la inflación del mes de marzo? Ha sido un efecto estacional Ya que en este mes se inicia la inicio de temporada de clases escolares Y efecto estacional por Semana Santa que sea un mayor gasto por parte de los consumidores Porque es importante que un inversionista monitoree la inflación La inflación de los últimos 12 meses acumulado va 4.3% Es lo mínimo que deberías exigir en tus inversiones para obtener algo de rentabilidad En el contexto bursátil local, ¿cuál ha sido el desempeño de nuestra bolsa esta semana? Durante esta semana, si vemos el índice Perú Select, ha subido cerca de 1 o 2% Ha habido en los primeros días de la semana una presión fuerte de compra por lado de creación de EPU Y mientras que estas dos últimas ruedas hemos visto más que todo una presión venta Con un lado de toma de ganancias Principalmente si vemos el mes de marzo Ha habido un crecimiento de 13.5% Y por segundo mes consecutivo De lo que va del año son mercados salchistas En lo que va del año vamos acumulando un incremento de 22% De mercado ¿Por qué ha estado favorecido esta semana? Ha sido principalmente por las declaraciones de Janet Yellen Y por creación de EPU Ya desde la semana pasada, el mercado ha perdido fuerza de compra La falta de drivers por el lado del dólar y el oro El término de construcción EPU y un alza de los mercados globales ha restado atractivo Si vemos el gráfico S&P Perú Select Que hoy se roba a nivel de los 300 puntos Tiene un soporte técnico en los 290.9 puntos Por lo cual la caída reciente Junto con los banjos montos negociados Responde a una corrección dentro de la tendencia alcista Que está teniendo nuestro mercado Mientras tengamos noticias de un retraso en el incremento de las tasas de la FED Que eliten el dólar y con ello fortalezcan los commodities Deberíamos ver una continuidad del alza Si se ve desde el punto más bajo de enero hasta el punto más alto de esta semana El mercado ha subido 38.5% Y desde ese punto más alto hemos caído 4.55% Estamos desde febrero en niveles sobre compra Muchas gracias Julio Plácido por tu participación Pasando a otro tema El próximo 11 de abril Inicia el seminario Bolsa de Valores Una alternativa de inversión Que brinda al participante conocimientos básicos De cómo invertir, comprar, vender y negociar los instrumentos financieros de la Bolsa de Valores de Lima Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos Bueno eso es todo por hoy Agradecemos a Grupo Coril Sociedad de Agente de Bolsa Por la información brindada en esta edición de Bolsa TV No olviden que si desean tener mayor información La encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima En www.bursen.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales Como Facebook y Twitter Además no olviden suscribirse a nuestro canal de Youtube Los esperamos el día lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!